Aquí están todos los cosméticos de Ariana Grande. No sé ni qué revisar, les muestro esto rápido de la serie de ídolos. Ahí están los dos estilos. Está bastante increíble esta skin. Vigi Smalls, esta es una referencia al rapero Vigi Smalls, Notorious B.I.G. Obviamente, más o menos 7 kilates. Wow, los estilos. Las alas Delta, que estas no van a ser regaladas en el evento. Ya está confirmado, ni tampoco el baile. Que parece un poco al Deadpool. Lote 2.800. La skin sola cuesta 2.000, bastante cara. 800 el pico. Floticornio 500. Y estelas endulzadas 1.200. Pero la verdadera pregunta es, ¿te la comprarías? ¿Vale la pena? Yo digo que sí vale la pena.